Música 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 Yijuwa maa, gotiwaya da lwaru, ijenu, gotiwaya da lwaru, didiamaka, gotiwaya da lwaru, didibijenua, gotiwaya da lwaru. Yijuwa maa, gotiwaya da lwaru, didiamaka, 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 gotiwaya da lwaru ¿Qué es lo que nos dañe? ¡Suscríbete al canal! 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 Somadina fulonide maka nanyan, manan masivoke men. Somadina webuluboto, wechonjeve unguyen honan. Owe dule mwanyena vime, wejeve bokwole aubonan. Owebonyanjidia maka amunyemu, aublonabomasi chukubu. Nivu nanyanyi vule mwanyezugi nyanyi mwa. Ibe nina dinu wadesinati yo. Somadina nalu zono, wekudo mwanyozo. Obolo nane muliak, dedutego mwanyozo. Somadina wemalona usabata goka. Owebonyanjidia, wemetramo nike. Oso kangwoke nozenu. Owebonyabosongwite nani. Mananedindida maka jora, sandida maka koli koli. Masomadina nachoje mwanyenya nuno. Owebonyanjidia maka. Owebonyanjidia maka, Obolo ni menemenledida maka. Ebozi kanyopo, na somadina melo travo. Enuelo zaka, man elu rwaza ka. Somadina wejinye frono nante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!